No, la van ayer Claro que la nuca estaba así Ahí está, ahí está Ahí no me va a tirar a ni 10 Super troco Es que das para... de tal tamaño, tío Ahí que no lo habéis, no lo habéis No lo habéis 3 No lo habéis Ya le pasa, eh No lo habéis